La ciudad de Punta Alta ¿Por qué no nos contás un poco qué tendríamos que estar haciendo en este momento del año? Bueno, sí, este es un momento especial porque arranca la temporada más abundante en la huerta, que es la de primavera-verano, y para el arranque lo que hacemos es adelantar las siembras por medio de siembra de almácigos, ya que siembra directa no se puede porque todavía hay temperaturas muy bajas y los que vamos a sembrar necesita alguna protección extra que le podemos dar. Lo que generalmente se siembra en esta época son tomates, pimiento, albahaca, y se puede iniciar con algo de lechuga también, en recipientes pequeños, con muy buena calidad de tierra, agregándole abonos. Y estos almácigos se protegen del frío a la noche sobre todo, y se ubican en un lugar soleado que tenga buena iluminación. Sobre todo por el tema de las tardías, ¿no? Sí, así es. Al principio, si los vamos a sembrar a partir de fines de agosto y durante septiembre, todas las noches hay que o entrarlos o protegerlos con nylon, diarios, ramas, lo que uno tenga, porque las temperaturas bajan muchísimo. Y una vez que se trasplantan a fines de septiembre o octubre, algunas noches puede haber riesgo de heladas, entonces también hay que estar atentos para protegerlos en esa situación. Silvina, ¿y en la huerta propiamente qué empezamos a hacer? Empezamos a preparar la tierra, me imagino. Sí, es momento de empezar a abonar, a marcar los lugares de siembra para esta temporada, ir diseñando en dónde se va a ubicar cada cultivo. La siembra grande que nosotros decimos va a ser a partir de fines de septiembre y octubre, pero es momento de empezar a preparar el suelo. Nosotros recomendamos el uso de abonos orgánicos, en la mayoría de las huertas existen las aboneras en donde se destinan todos los residuos vegetales de la casa, con los estiércoles, con restos también de pastos y material vegetal, y todo eso se va aprovechando en estos momentos, en las siembras de primavera y en las siembras de otoño también. Silvina, el INTA y puntualmente el programa Pro Huerta tiene presencia en todo el país, así que se acerque la gente a consultar sobre este tema. Sí, así es, hay técnicos trabajando en todos los partidos de la zona, en el programa, promoviendo la instalación de huertas para el autoconsumo, con un manejo muy particular que es agroecológico, orgánico, nosotros proponemos lograr los equilibrios en las huertas para no tener que usar productos químicos y lograr así productos frescos, saludables y de muy buena calidad. Gracias. 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 Gracias.